Yo creo que es un tema que hay que estar muy atentos. Hoy lo que Guanajuato necesita es certidumbre. Ayer tuve reunión con la Junta Regional de la Norte. Estaban preocupados por el tema. Los empresarios lo que diste es certeza, ¿no? Certeza de que sus inversiones... Dame un segundo. Certeza de que las inversiones en Guanajuato van a seguir. Estuve con la gente de Toyota hace poco y Toyota nos reafirma la inversión. Ayer tuvimos una reunión en Aguascalientes con el de Foso Guajardo para el termo automotor. Hoy estuvimos varios estados que de alguna u otra manera tenemos plantas. Y para Guanajuato pintan bien las cosas. Explico por qué. Porque los componentes regionales se habla de que vamos a pasar de un 65% a un 75% de componentes en un lapso de varios años. Pero nuestras plantas cumplen. Entre ellas General Motors, Toyota y Honda no tendrán ningún problema. Mazda podría ser el que tendrá que hacer algunas adecuaciones. Pero como Mazda también hace coches de otras armadoras no va a tener ningún problema. Quienes van a tener más complicado van a ser las marcas europeas que en Guanajuato no hay. Como Audi para Puebla o BMW para San Luis Potosí. Porque ellos sí tienen que tener más componentes americanos o fabricados en Norteamérica. Entonces a nosotros nos da mucha tranquilidad que nuestras plantas no van a tener mayor consecuencia. Al contrario, va a ser una gran oportunidad porque van a poder hacer más partes aquí. Por otro lado, vimos que el tema del acero también está cubierto. Porque otro de los pedimentos es que se compre acero que se hace en la región. Es decir, en Estados Unidos, Canadá y México. Y también se cubre. Y están exentos las pick-ups. Y si saben, ustedes aquí General Motors hace pick-ups y Toyota va a hacer la Tacoma. Entonces, por donde le vean, Guanajuato le va a ir muy bien con este nuevo NAFTA que ahora se le va a llamar T-MEC. Que es Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y esa cuestión de los sueldos a Guanajuato, ya ves que también viene dentro de eso, de este acuerdo. ¿Le beneficiaría a Guanajuato el sistema de salud? Independientemente del tratado, los sueldos tienen que empezar a subir. ¿Por qué? Porque cada vez hay más demanda de mano de obra. Entonces, este acuerdo también se plantea que un porcentaje de las piezas que se arman o del vehículo tiene que estar en lugares donde se paguen los 16 dólares. Guanajuato no entra en esta zona, ni México. Pero con esto van a tener que adecuar y seguramente se vendrá, y esperemos para nuestra gente, una inercia en el crecimiento de los sueldos, que va a ser natural. También hubo otros temas que se trataban, como el tema de la energía, la CFE, los textiles. Hay una gran oportunidad para Guanajuato en el sector textil, la agroindustria también, que nos puede ayudar mucho. Entonces, ahí va, ahí va caminando el tema. La verdad fue una buena reunión con los gobernadores. Nosotros seguimos trabajando en la planeación de la región centro-occidente. Les adelanto que el día 5 va a obtener una reunión con cuatro gobernadores. Salud, Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, para empezar a hacer la planeación regional. Va a ser la ciudad de San Miguel o en León. Les avisamos para que nos acompañen, porque a lo mejor vamos a dar una rueda de prensa final. ¿Y esos resultados que hace Andrés Manuel se podría replicar aquí en el Estado? Nosotros creemos que no. Existen ya en la ley, existen esas posibilidades. Nosotros estamos conscientes que lo que necesitamos es este donce, ¿no? Gobiernos que tomen decisiones. Hay un plan en Guanajuato, desde hace muchos años, en Guanajuato siglo XXI, después se convirtió en el plan 2030. Ahora está el plan hasta el 2040. Entonces, en Guanajuato los inversionistas tienen la certeza que este plan de crecimiento económico se está desarrollando. Y creo que es lo que hay que darles certeza. Vamos a otro mes. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuándo va a aperturar si va en noviembre? Estaba, tuvo reunión, la gente de Moisés Sevega tuvo reunión con ellos y yo les pediría que les manden la información. Muchas gracias. Gracias a los grandes que les van ganando terreno en el Estado de Guanajuato. ¿Perdón? Sobre el aeropuerto, la postura del gobierno de Guanajuato. Bueno, yo creo que Guanajuato tiene una gran área de oportunidad. Con esta decisión que se toma, se puede incrementar el tema de carga. Tenemos que revisar nosotros, nuestro aeropuerto, porque tenemos un potencial enorme con el tema de carga, no solo de pasajeros. Guanajuato es estratégico por su ubicación. Yo creo que vamos a platicar con el grupo aeropuerto del Bajío a ver si se amplían las inversiones para el tema de carga, que es una gran oportunidad con esta resolución para Guanajuato, para Querétaro, para Aguascalientes y la zona. Muchas gracias. Me tengo que ir, perdón. Gracias.